Bueno, ahora estamos frente a una casa que en realidad es un templo que yo quiero mucho. Mi maestro de yoga, Oski, me introdujo en el conocimiento de esta organización, que es la organización Satya Sai Baba en Argentina. Ustedes van a ver que en India hay corrientes contemporáneas del hinduismo. En el caso de Sai Baba, los remito a que se informen porque hay mucha bibliografía, pero es un culto que empezó a prosperar en la segunda mitad del siglo XX, donde Sai Baba propone un sincretismo de distintas religiones. Por eso van a ver en una casa que es de estilo Art Deco, de los años XX, van a ver símbolos de distintas religiones, del Islam, del cristianismo, del budismo, del judaísmo. Es decir, la propuesta de Sai Baba que todos los caminos conducen a Dios. Van a encontrar la flor de loto con los lemas principales que propone Sai Baba, verdad, amor, paz, justicia, respeto, tolerancia y aceptación de los distintos caminos de las distintas religiones. Y uno de los fundadores de la organización nos va a dar permiso para entrar, está en obra. Ahora vamos a entrar al principal salón donde se hacen cánticos, védicos, en sáncrito. Ustedes pueden venir a la reunión los domingos a las 19 horas o los jueves. Y vamos a entrar y vamos a poder apreciar cómo se organiza el salón, igual que en India, igual que en Putaparte, igual que en Andhra Pradesh, ¿no? Donde está el principal centro de culto de Sai Baba. Y antes de entrar les quiero contar algo, que hace poco hubo una divergencia, porque hubo un grupo de personas que está siguiendo a un seguidor de Sai Baba que está cerca de Putaparte. Y por lo tanto, se está por inaugurar un gran centro en Escobar también, o por Pilar. Pero bueno, no vamos a entrar en controversia, sino que les quiero mostrar el principal centro Sai Baba que tiene Buenos Aires, que es de la calle Uriarte, original, fundado, vamos a ver que hay todos voluntarios, y uno de los voluntarios es uno de los fundadores que trajo el culto de Sai Baba a la Argentina.